¿Cómo le va Paz Martínez? Bienvenido. Gracias por la deferencia. Con todo pasa. Hola, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Después de la última vez que charlamos en abril con América, volvemos a reencontrarnos. ¿Te acordás que yo te dije, el programa Trae Suerte, vas a venir a Tucumán y vas a volver a reencontrarte con tu público? En buena hora. Mirá, te quiero contar una cosa técnica. Yo te escucho perfectamente bien a vos, pero no tengo imagen de nada. Sí, bueno, yo te veo perfecto. Esta comunicación está saliendo perfecto, quedate tranquilo. Acá está todo el equipo técnico del canal. Estás en todas las pantallas, estás en la pantalla de cada uno de los vecinos de la ciudad de San Miguel de Tucumán, los que te van a ver esta semana. Vas a venir, vas a estar en un show íntimo, estamos en vacaciones. Contame un poco cómo va a ser ese espectáculo. Mirá, es un poquito empezar a decir adiós. Esta es la verdad. Porque son muchos años de carrera, son 50 años con la música y prefiero empezar a decir adiós ahora que estoy pleno. Antes que el escenario me deje a mí, prefiero dejarlo yo al escenario. Entonces, de a poquito, estoy empezando a tomar conciencia de este momento fundamental en la vida de todos, cuando nos retiramos de la profesión. Estoy muy contento de volver a Tucumán, como siempre. Voy a estar el jueves cantando en Quequé. Así es. En Quequé. Y va a ser un show particular, porque es un show íntimo. Es como si tuvieras la posibilidad de estar en mi estudio o estar en el living de tu casa y que yo voy a cantar. Claro. Va a ser muy íntima la cosa. Así es. Piano y voz. Probablemente agarré una guitarra también para cantar. Pero va a ser muy íntimo. Voy a cantar las canciones que todos están esperando. Voy a cantar canciones nuevas. Y voy a cantar con seguridad las canciones que me pidan los que están ahí. O sea, como decimos nosotros, vamos a despachar a la carta. A la carta, claro. Con una cena riquísima de por medio. Y el otro día te escuchaba, ¿no? Y justamente hablaste. Paz Martínez se aleja de los escenarios. La vida es como vos decías. La vida es como una canción. Que vamos improvisando. Y ahora está llegando el instante ese que muchos artistas temen. El momento que uno espera, ¿no? La despedida. Porque te toca a vos en lo profesional como cantautor. Nos va a tocar a nosotros también de este lado como periodistas. Y esa es la vida misma, ¿no? Mira, yo considero que las cosas todas tienen un comienzo y un final. Si tuvimos buen comienzo, que tengamos buen final. De eso se trata. Y estoy pleno, te puedo asegurar, muchos me preguntan por qué. Porque considero que es este el momento. Este el momento de decir, bueno, ya está. Ya está. Recibo y he recibido durante toda mi vida, 50 años de carrera con la música. He recibido mucho amor. Más no puedo pedir. Es imposible. No puedo pedir más. Soy un artista de muy bajo perfil. Y entonces, para mí tiene más valor. ¿Me explico? Porque no tengo un costado en el que pueda tener una noticia todos los días. No, no, la gente sabe, el público sabe que escribo canciones para cantar yo y para que canten otros grandes artistas. Eso es lo mío. Eso es lo mío. Y solamente a caballo de mi voz y a caballo de las canciones llevé la carrera adelante. Totalmente, totalmente. Y ese amor que hayas elegido también y que los productores te traigan a la ciudad donde naciste. Hiciste tu vida lejos de San Miguel, desde muy pequeñito que te fuiste, pero también acá, aparte de tus raíces. No cabe ninguna duda. Vos sabés que siempre cuento lo mismo. Siempre. Cuando yo llego a Tucumán, me bajo del avión y piso el suelo, es como que me siento armonizado. Me siento armonizado. Es como una cuestión que diría que tiene que ver con la tierra, evidentemente. Mirá, a pesar de que no me gusta viajar, la vida de artista me ha llevado por todo el mundo. Por lugares que yo ni me hubiera imaginado. Antes de la pandemia estuve en Tokio, en Japón. Y vaya a donde vaya, siempre digo lo mismo. Soy argentino y nací en una provincia chiquitita, que es el corazón de la República, en San Miguel de Tucumán. Yo nací en San Miguel de Tucumán. Y me siento orgulloso cuando lo digo. Claro. Imaginate nosotros, los tucumanos, que te queremos mucho, que muchos han crecido con tus letras, se han enamorado, se han separado, han dedicado canciones. Han dedicado cada letra, pero volver a reencontrarse con vos es lindo. Y te vas a despedir de los tucumanos. Ojalá que esta cena show íntima sea el hincapié para que puedas despedirte, por ejemplo, en un Mercedes Sosa también. ¿Por qué no? Lo vas a hacer en septiembre en el Teatro Gran Rex. Eso tengo entendido que hay fecha para el 23 de comenzar a despedirte de los escenarios. Pero qué lindo sería tenerte en un Mercedes Sosa o en cualquier otro teatro. Mirá, el 23 de septiembre voy a decir, va, chao, en el teatro más importante de Buenos Aires, en el Gran Rex. Y bueno, el 23 de septiembre, falta todavía un siglo. Pero yo sé que es un gran lugar, es un gran lugar como para poner un punto final, diríamos. Estamos preparando todo con los músicos, todo. En este caso particular de Tucumán, voy a ir a Keke el jueves a cantar. De la manera que más me gusta a mí, así, íntima, una manera íntima. Que yo esté sentado en un lugar y poder verle a los ojos a los demás, hablar con la gente, escuchar los pedidos que me hagan, cantar las canciones que me pidan. Esto es lo que me gusta, como si estuvieran en el living de la casa de todos. Es así, esto es lo que más me gusta, de verdad. Bueno, te vamos a esperar y vamos a seguir manteniendo contacto con vos. Gracias a Mariano, que se ha manejado con la producción para poder llegar a cada uno de los hogares y tener este tremendo artista en la pantalla de América Tucumán. Nos vemos el jueves, porque allí vamos a estar compartiendo esa linda reunión íntima con Cena de por medio y escuchándote cantar. Muchísimas gracias por haberme convocado. Y bueno, a través de ustedes, quiero convocar a toda la gente. Va a ser un show, diríamos, un show como me gusta a mí, a mi medida. Así, simple, descarnado, muy así, uno frente al otro. Va a ser muy íntimo. Va a ser un show íntimo. Piano y voz. Ahí va. Qué hermoso. Bueno, gracias, gracias. Te mandamos un besito. Gracias. Gracias.